Este programa ha sido declarado de interés municipal por el Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Bahía Blanca. Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo encuentro de arquitectura paisajista. En el día de hoy vamos a hablar en el segundo bloque puntualmente mucho de árboles, árboles frutales, algunos árboles también para considerar como punto focal dentro del área del parque o jardín o también como árbol de vereda. Pero vamos a comenzar el día de hoy junto a la paisajista María de la Paz Cantarelli y con ella vamos a compartir un jardín de fachadas, de líneas muy simples, un jardín que cualquiera de ustedes puede tener en cualquier sector de la ciudad. Bueno, aquí estamos mostrando un jardín fachada de una casa que se encuentra en un barrio parque nuevo, más o menos, entonces eso que significa que está poco forestado y en consecuencia hay mucho viento. En este caso tenemos sol de tarde en estos canteros, pero están resguardados por un gran sauce que se plantó, lo plantó la dueña de casa, ni bien se mudó para tener sombra y hacer reparo en un límite. Y después, como capricho de ella, dos abedules que están relindos en contra de todas las expectativas, la verdad, porque teniendo viento y sol, podría haberse esperado que no le vaya tan bien, pero bueno, la verdad es que por suerte están lindísimos. En este caso hice canteros con líneas bien rectas que acompañan el camino de entrada, con dietes y buxus en principio, que se repiten en los distintos canteros, repito las mismas especies, elegí todas variedades que estén todo el año verde, que es en general lo que elijo cuando hago un jardín fachada, porque se ve en primer plano siempre y se ve todo el tiempo, no es como un cantero de pileta, por ejemplo, que ahí nos arriesgamos en general a usar especies que estén lindas en verano y que no importa si en invierno no se ponen tan lindas. En este caso, todo el año lindo, todo el año verde, excepto las rosas aislas, que es un permitido porque florecen desde la primavera hasta el otoño, así que con semejante floración vamos a aguantarnos que estén no tan lindas en el invierno o sin hojas, dependiendo cómo venga el año. Después tengo una tira de tulvajias, flores bajas, con hojas asintadas, que me cambian la forma de lo que lo acompaña, como el que decía, los buxus y las rosas iceberg. Las tulvajias son plantas que florecen cantidad de tiempo, también están primavera, verano y otoño en flor, con este tono que es alilado. El follaje también, si no tiene demasiadas heladas, está todo el año verde. En un lugar como este podría llegar a sufrirlo, de cualquier modo teniendo paredón, planta al lado, humedad, por ahí puede ser que... que se la manquen durante todo el invierno. Y si estropean, vuelven a nacer, no pasa nada. Bueno, y en este caso, que este jardín es muy nuevito, está creciendo, como nos pasa siempre, lo mostramos cuando están recién arrancando, pero la verdad es que dio tan buen resultado que ya está lindo. Únicamente falta que teníamos ganas de poner alguna trepadora que te acompañe también cuando entras a la casa. Y es una resolución simple de un jardín fachada, que la verdad es que hace la diferencia en este espacio, que podría haber sido dos rectángulos verdes de césped y nada más. Fácil de cuidar, bajo mantenimiento, está acá con viento de la banca perfecto, tiene sol de tarde y con líneas bien rectas, la verdad es que dio un resultado bárbaro. Más allá de que nos entristece un poquito que este otoño haya sido tan húmedo que nos hemos perdido mucho de la tibieza de ese otoño, ese sol que abriga, que es suavecito y que también invita a hacer cosas en el jardín. Este otoño ha sido mucho más húmedo, pero también están los contrastes otoñales y ese cambio de estaciones, que a veces tenemos que conformarlos con verlos desde el interior de nuestro hogar. En este caso, Susana nos habla de gramíneas y contrastes en esta época del año. Bueno, lo que vamos a ver hoy es el encanto que tienen las gramíneas en el otoño y también en el invierno. Muchos me preguntan qué hacemos con las gramíneas cuando están secas y mi respuesta es la que hace la naturaleza. Si paseamos y recorremos y andamos por las rutas, vamos a ver que en las banquinas y en los campos se ven gramíneas, que en realidad son los yuyos que le decimos nosotros, se ven las gramíneas con penachos, con plumeritos, incluso a veces hay cardos que también en el otoño se ponen con sus rosetitas color chocolate. Todo eso tiene que quedar también en el jardín. Las gramíneas no hay que podarlas, se podan en la primavera, comienzo de la primavera, cuando ya vamos a ver sobre la tierra que al comenzar a calentarse empieza a emerger las plantitas nuevas, a rebrotar. Recién ahí vamos a podarlas. O sea que tenemos que saber disfrutar en nuestro jardín plantas que se secan con las primeras heladas. Esto que vemos acá son miscantus gracilimus, ya están secos y no sé, pero para mí son espectaculares, son muy lindos, combinan muy bien, por ejemplo, si tenemos alguna salvia que todavía no se heló, las lavandas, que hay una lavanda que está con flor todo el año, que es la dentata. Ese contraste entre una flor no muy estridente y el color pajoso seco de la gramínea es lo que imita en realidad a la naturaleza. Por eso a mí me gusta que cuando salen y estén en la ruta observen las banquinas y nosotros tenemos que tener el jardín muy parecido a eso, no hacer algo muy muy escenográfico y que no se parezca tanto al clima nuestro, o sea, al clima de Bahía Blanca, que tiene muchos y muchos cambios estacionales. El otoño y el invierno son bien bien marcados en comparación, por ejemplo, con un verano que está lleno de flores y es tremendamente estridente en lo verde, o sea que mi conclusión sería disfruten del otoño y el invierno en Bahía para observar desde adentro el jardín un poquito seco. Los colores otoñales son muy bonitos, ni qué hablar si vamos al color otoñal de un liquidámbar, de un pirus, los pirus y anticlir tienen un color rojo espectacular. Disfrutemos del otoño y el invierno en Bahía. Cuando hablamos también de pensar en el interior de nuestro hogar y abrigarnos un poquito, tenemos que considerar las nuevas tendencias que hay en cuanto a mobiliario y decoración. Estilo Urbano es la síntesis del trabajo artesanal y el proceso industrial de la madera aplicado a la fabricación de mobiliarios. Nuestra filosofía del diseño se basa en un equilibrio entre la estética natural y la funcionalidad. Líneas puras, texturas, acabados, delineados, le imprimen a nuestras colecciones consistencia y armenía. Líneas puras, texturas, etc. Líneas puras, texturas, etc. Estilo Urbano. Estilo Urbano. Visitanos en nuestra página web www.stilurbano.com.ar Stilurbano Diseño de gran superficie, parque industrial, polo petroquímico, el casco de una estancia, diseño y mantenimiento del mismo, la siguiente firma TechServe, servicios tecnológicos, empresa de prestación de servicios para la industria y mantenimiento de espacios verdes de grandes superficies Depósito Dottor, José Hernández 1176, Ruta 33, kilómetro 4.7, teléfono 488-0934 María Cristina Gallego, ingeniera agrónoma, paisajista, 291-154-296-712